Un reencuentro fugaz de Alfonso Caballero No pasa el tiempo por ti, tienes el mismo peinado, los mismos cuadros en tu vestido, la misma herida abierta que continúa sangrante y hace un mar que no nos deja olernos, vernos ni tocarnos. Quiero empezar esta noche a comerte como si no hubiera mañana, vomitar hacia adentro todo este tiempo que me he quedado sin ti, tragarme tu saliva hasta por las uñas de los pies, apretarme con el cielo y la tierra que son tus labios, ser uno contigo. Tu nombre sigue intacto en mi luna, no quiero pasar tu duelo y además todavía no sé llorar. Tú solo ven. ¡Suscríbete al canal!